Corazón Si a mí, a mi amor, tú no terminaste No comprendo por qué, ahora vienes a buscarme Qué cobarde eres tú, llávete de mi vida Si después de todo eso querías tú Si a mí, a mi amor, tú no terminaste No comprendo por qué, ahora vienes a buscarme Un cobarde eres tú, llávete de mi vida Si después de todo eso querías tú Corazón, no sufras Corazón, no llores Por favor, que haces daño Tú tienes que olvidarlo Corazón, no sufras Corazón, no te humildes Por favor, que haces daño Tú tienes que olvidarlo De la vida aprendí Que a veces Amar No es suficiente Porque para mí fue un error Entregar de mi corazón Y a mí, a mi amor, tú no terminaste No comprendo por qué, ahora vienes a buscarme Qué cobarde eres tú, llávete de mi vida Si después de todo eso querías tú Si a mí, a mi amor, tú no terminaste No comprendo por qué, ahora vienes a buscarme Un cobarde eres tú, llávete de mi vida Si después de todo eso querías tú Corazón, no sufras Corazón, no llores Por favor, que haces daño Tú tienes que olvidarlo Corazón, no sufras Corazón, no te humildes Por favor, que haces daño Tú tienes que olvidarlo Corazón, no sufras Corazón, no llores Por favor, que haces daño Tú tienes que olvidarlo Corazón, no sufras Corazón, no te humildes Buscaré un amor Que cure las heridas Y así bailamos En todo el Perú Así, así, así mi amor Activo récord Chíver Fidel Jorge Yanarico Yanquis Producciones Los malos tiempos No son para siempre Mantengamos la fe y esperanza M reforms Llegría a mí, me encanta Bien espero, que haces daño Gracias.